Yo, es fácil que no es tan fácil de la esquina ganadora Lo más porque andamos de moda, esta canción se la hice a mi ex Pero no me acuerdo cual de todas Dile a mi ex que pa' que me busca, que no la cupo ni que fuera mi fusca Que la furia no la conduzca, ella me rogaba así que no se luzca Dile a mi ex que pa' que me busca, que no la cupo ni que fuera mi fusca Que la furia no la conduzca, ella me rogaba así que no se luzca Haz tu vida, no hay nada que te lo impida Te sientes encerrada y no encuentras la salida De booty despedida, sé que tú sigues ardida Después de salir de una relación fallida Perdí la mente enamorado de ti Pero ya no te ocupo, ahora soy feliz Me va mucho mejor desde que tú no estás aquí Y siendo tan joven por amor pa' que morir Bitch please, contigo me sentía muerto Ahora tus viajes no llegan pa' mi aeropuerto Me sobran amores, en eso soy experto Y todo lo que digas mamacita en la desierto En el desierto no eres la última botella De agua voy borrando tu huella Pasaste a ser la bruja, ya no eres mi doncella Agüitarme por ti pa' que si hay más culos que estrellas Dile a mi ex que pa' que me busca Que no la cupo ni que fuera mi fusca Que la furia no la conduzca Ella me rogaba así que no se luzca Dile a mi ex que pa' que me busca Que no la cupo ni que fuera mi fusca Que la furia no la conduzca Ella me rogaba así que no se luzca Vaya y diga que a mi nada me intriga Otra me abriga, no estás en mi liga Que Dios te bendiga Y siga haciendo cuentas falsas pa' que me consiga Poniéndome cuatro, mandándome a tus amigas O a tus primas, que risa me das Que no entiendes que no quiero verte más Tú te quedaste en el pasado muy atrás Y hace mucho tiempo nuestro amor descansa en paz Dale gas, si quieres seguir hablando Está claro que me sigues pensando Que nos dejamos y me la paso tomando Y no voy a parar, todavía ando celebrando Por y ando, por las madrugadas Haz lo que quieras, a mi no me importa nada Me matas, pero a carcajadas Porque todos somos malos en historias mal contadas Yau, en historias mal contadas Ya quítate esas ideas de la cabeza Volver contigo no me interesa Pasaste a ser la bruja, ya no eres mi princesa Sigue dando manzanas y otro andando cerezas Sigue dando usted en Vlad Sigue dando manzanas y otro y otro y otro Solo yлам Gracias.